El Senador de Renovación Nacional Bien pues Senador, ¿y usted cómo está? Tranquilo con estos pasos que se han ido dando porque ha comenzado a quietarse un poco las aguas, pero me imagino que no estará completamente satisfecho con lo que ha pasado este fin de semana. No, en absoluto. Y preocupado porque después de la renuncia de Pablo Loingueira a raíz de su lamentable enfermedad, obviamente se generó un escenario nuevo en donde es necesario que la alianza tenga un candidato o candidata presidencial. Sí, claro. Y frente a eso... Ya tenemos uno, un nombre por lo menos, Evelyn Mateo. Exactamente, mira, aquí hay en el fondo la siguiente alternativa. La primera es que la alianza resuelva ir con dos candidatos presidenciales a la primera vuelta. Yo coincidieron esa opción muy mala. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque si hay algo que ha demostrado que fortalece las candidaturas presidenciales es la unidad de quienes forman parte de una coalición. Prueba de eso es que el propio Pablo Loingueira con Andrés Alamán, y particularmente Andrés Alamán, propuso insistentemente que se realizara una primaria que se hizo en forma exitosa, en donde hubo competencia. Ganó Pablo Loingueira por estrecho margen, pero ganó porque el valor de la unidad, estoy pensando en nuestros electores, la gente lo que quiere es ver una coalición unida detrás de un candidato con un programa común, en donde pueda fortalecer a sus parlamentarios, en donde pueda ganar la elección presidencial. Pero esa imagen queda muy dañada después de lo que ha sucedido en los últimos días. Por supuesto, por lo siguiente, porque si yo te hago el cuadro, lo que ocurre es que si tú llevas dos candidatos, la evidente percepción ciudadana es que los partidos políticos fueron incapaces de ponerse de acuerdo, que no tuvieron capacidad de garantizar un candidato único, de ponerse de acuerdo un procedimiento, de tener un programa común. Según, llevar dos candidatos va a ser muy malo, y en segundo lugar, porque creo que tiene un efecto aún peor, y es que mucha gente no va a ir a votar porque va a sentir que tiene la presidencial perdida. Y eso va a afectar en los votos de nuestros parlamentarios, con lo cual la posibilidad de disminuir nuestra representación parlamentaria y aumentar los doblajes es muy alta. Por lo tanto, coincidero absolutamente inconveniente y una irresponsabilidad que nuestro sector político vaya con dos candidatos a la primera vuelta. ¿Y de quién es la responsabilidad de aquello, de que todavía esté esa alternativa sobre la mesa? Bueno, aquí es donde la gente tiene toda la razón cuando juzga las directivas de los partidos y dice, mire, yo no puedo creer que no sean, comillas, capaces de ponerse de acuerdo. ¿Son responsabilidades compartidas, cree usted? Yo creo que hay responsabilidades, por supuesto, compartidas. Pero quiero explicarte cuál es el tema de fondo. La UDI proclamó su candidata a Beli Matei. ¿Tiene derecho a hacerlo? Por supuesto que tiene derecho a hacerlo. La UDI es un partido político, su candidato se renunció y tiene derecho a nombrar su candidato. ¿Renovación Nacional tiene derecho a nombrar a Andrés Alamán? Por supuesto. Y dijo Andrés Alamán, porque Andrés Alamán compitió lealmente en la primaria, perdió por muy poco, sacó 400.000 votos. Y por lo tanto, ambos partidos tienen pleno derecho, y no hay que en esto confundirse, a tener cada uno un candidato. Ahora la pregunta es cómo se resuelve el candidato único. Se resuelve a través de un sistema o método democrático. Hay tres métodos. Uno de ellos es que se haga una primaria. En 30 días es muy difícil porque se vence el plazo de la inscripción de los candidatos. En segundo lugar, que haya una encuesta. Las encuestas cada vez son menos confiables. Y tercero, lo que hemos propuesto hoy día, que es una convención amplia en donde participen los consejeros generales de los partidos que están elegidos democráticamente. Más de 830 concejales electos por la ciudadanía. Más de 140 alcaldes elegidos por la ciudadanía que son de la alianza. E independientes también que participaron en cupos de la alianza. Los cores, los parlamentarios. O sea, un universo cercano a las 2.000 personas a las cuales se puede agregar independientes que cada partido estime necesario y que participen. Igualando la cantidad de representantes de cada partido para que ninguno tenga mayor número y parta con una ventaja. Pero nos estamos saltando una etapa antes. ¿Cuándo habrá candidato de Renovación Nacional? Bueno, yo soy partidario de Renovación Nacional, tal como la UDI proclamó su candidato, nombre a la brevedad, ojalá el lunes en la comisión política, a el candidato presidencial. ¿Andrés Alamán? A mi juicio, por supuesto. Si Andrés Alamán es el líder hoy día natural que a Renovación Nacional... Entonces, no hay que tener complejo, hay que tenerlo. Pero lo que ocurre es que después hay que definir un mecanismo de unidad. Mire, cuando la gente dice busquemos un candidato de consenso, yo quiero contarle que ni Pablo Longuey ni Andrés Alamán fueron de consenso ni Goldman, porque si hubiera sido consenso no habría primaria. Los consensos se producen cuando todos se ponen de acuerdo en un candidato y habitualmente porque ese candidato en la encuesta está tan disparado que nadie lo compite. Ocurrió con la BIN la primera vez que compitió con Piñera y ganó la presidenta Bachelet y luego ocurrió cuando la UDI apoyó a Sebastián Piñera y finalmente Sebastián Piñera derrotó a Eduardo Frei. Y entonces tú tienes un concepto. Uno, para ganar una elección presidencial de esta magnitud tiene que tener un candidato único. Y el candidato único, ¿cómo se resuelve? Democráticamente, no entre cuatro paredes. ¿Y cuál es el mecanismo? Una convención. Dada la circunstancia actual, a mí me habría encantado una primaria, toda la ciudadanía. Pero no hay tiempo. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es la objeción? Yo estoy sorprendido cuando escucho que hay en mi partido, lamentablemente, personas que dicen no queremos una convención amplia. Y yo le digo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué temerle a que todas las autoridades, que son más de dos mil elegidas por la ciudadanía en distintas elecciones, los consejeros generales, que son la fuerza del partido, voten secretamente y resuelvan quién es nuestro banderado? Ok, senador, pero entonces la UDI nombra a su candidato. Evelin Matei acepta someterse a cualquiera de estos mecanismos que definan ambos partidos. La pelota, entonces, está en manos de Renovación Nacional, y de Andrés Alamán en particular, si es que él fuera el candidato. Bueno, mire, mañana hay comisión política. ¿Qué dirá Andrés Alamán sobre estos mecanismos? Mire, yo hablé con Andrés Alamán y él dijo que lo iba a estudiar, lo iba a ver, que le parecía que era un tema inconversable. Yo, la verdad, es que creo que aquí es en donde uno demuestra ante la ciudadanía si tiene o no vocación unitaria. Yo no puedo entender que Renovación haya luchado, mi partido, haya luchado durante meses para llegar a la primaria con la UDI. ¿Para qué? Para tener un candidato único. Y ahora, a raíz de la renuncia de Pablo Longueira, existe un mecanismo distinto, porque no hay tiempo para la primaria, que es esta convención amplia, y nos neguemos a ir. Es que Andrés Alamán decía, yo sería candidato siempre cuando fuera un candidato unitario, efectivamente. Pero el candidato unitario se pronuncia. Lo que va a entender que no estaría dispuesto a someterse a ningún mecanismo previo con Evelin Matei. Porque la única manera de tener candidato unitario en democracia es a través de una votación de un cuerpo electoral. Lo ideal fue la primaria en que votan los militantes y los independientes, 800.000 personas. Por una cuestión de tiempo no se alcanza a hacer. Entonces, no entiendo. Hay muchos países del mundo democrático en donde se junta una convención, un cuerpo electoral representativo. ¿Quién va a discutir la legitimidad de los diputados, senadores, alcaldes, concejales? Se pueden incorporar líderes independientes por cada partido. Que lleguen en igualdad de condiciones. Expondrá a Andrés Alamán o el candidato a Renovación Nacional. Yo coincido que lejos el que tiene más merecimiento es Andrés Alamán. Estará doña Evelin Matei y se elegirá un candidato. Lo único que te puedo decir es lo siguiente. Si nosotros llegamos con dos candidatos, la gente nuestra va a entender que nosotros hemos desahuciado la opción de la elección presidencial. ¿Y no es una posibilidad que se está barajando al interior de los partidos? Que algunos diputados, miembros de ARN y de la UDI quizás estén barajando esa posibilidad. Que es mejor olvidarse de la presidencial a esta altura. ¿Sabe lo que pasa? Quien piensa así actúa de una irresponsabilidad enorme. Y te voy a explicar en números por qué. El gobierno tiene hoy día las encuestas de opinión. Y tú lo vas a ver reflejado en las próximas que vienen. Y ya lo ha dicho la encuesta de Imar. El orden del 42-43% aproximadamente. Por lo tanto estamos solo a 8 puntos de sacar el 50% de los votos. Una candidatura unitaria potente, con una lista parlamentaria bien construida, con todos tirando el carro para el mismo lado. Es perfectamente remontable una distancia de 8 puntos. Y eso se consigue cuando uno no solo predica la unidad sino que la practica. ¿Qué hizo la concertación? Nuestro adversario es político. Fíjate que Michel Bachelet, todo el mundo sabía que arrasaba dentro de los candidatos de la concertación. Pero con mucho talento, ellos dijeron, a pesar que Michel Bachelet podría haber dicho, no voy a una primaria con nadie, voy a primera vuelta porque tengo suficientes votos, la cultura de coalición les hizo ir a una primaria. Cultura que al parecer no tiene la alianza. La tiene. La tuvo en las últimas elecciones. Y nos fue estupendo cuando logramos un candidato unitario como Sebastián Piñera. La hemos tenido. Lo que ocurre es que hoy día es incomprensible que haya gente que se niegue de ir a un mecanismo democrático, transparente, participativo, en donde va a ganar aquel que sume más votos. Entonces, yo no logro entender, me sorprende, que se pretenda desechar una fórmula que a nosotros, nosotros mismos, queríamos que se resolviera democráticamente la elección. Y por eso fue la primaria entre Lungueira y Adamán. Y ahora no se quiere, o alguien no quiere participar en ese proceso. Por eso yo voy a la comisión política, lo voy a plantear. Y me parecería sorprendente que nosotros negáramos un principio esencial de una coalición política, que llevar un candidato. Bueno, es reversible este espíritu, quizás derrotista, este conflicto, esta enemistad, que puede ser temporal entre UDI y RN. Se lo pregunto porque Evelyn Matei y Andrés Salamán no son figuras que en el partido aliado generen mucha simpatía. Se habla de un veto de la UDI hacia Andrés Salamán. Se hablaba también de vetos desde RN hacia Evelyn Matei. Es un espectáculo... Mire, primero no pueden existir vetos. Yo considero que es inaceptable que haya gente de la UDI que pretenda vetar a Alamán. La UDI ha dicho que no tiene veto. Y también es inaceptable que haya gente de Renovación que diga que veta a Evelyn Matei. Efectivamente las coaliciones políticas tienen partidos que tienen diferencias. Por eso son dos o más partidos. Y eso a mí no me parece malo. Que Renovación Nacional represente una sensibilidad más liberal, más progresista, más diversa, que la UDI tenga un sector más conservador. No quiero yo estigmatizar ni caricaturizar, pero son sensibilidades distintas. Y me parece bien. Las coaliciones son amplias. Pero esto va más allá de esas sensibilidades, va a otras cosas, apunta, estas críticas, ¿no? Estas críticas cruzadas. Mire, cuando uno está en política tiene que aprender que ha tenido duras batallas en el pasado, como las que tuvo Pablo Longueira con Andrés Alamán, y sin embargo fueron capaces de dar un ejemplo en los debates, de marcar sus puntos de vista distintos y hacerlo en un marco de unidad. Tanto es así que la gente criticaba los foros porque decía son poco fome. Entonces yo no entiendo por qué, cuando uno de verdad quiere poner por arriba el interés del país de la gente, uno no puede ser hipócrita en esto. Tener un discurso público y decir, mire, yo soy partidario de la unidad, gárgaras con la unidad, quiero la unidad. Y cuando tiene que materializar un mecanismo que garantice la unidad, empiezan los peros. Y a nosotros, con Nicolás Monkier, con Cusso, con otros parlamentarios, un mecanismo que ha existido en todas las democracias del mundo. Entonces, ¿cuál es la excusa para que no querer someterse a ese mecanismo? ¿Cuál es la explicación para que hoy día, en un cuerpo colegiado de las características democráticas que yo he señalado, no quieran los candidatos someterse al veredicto? La UDI ha dicho que sí, yo confío y espero, y ruego, que mi partido lo acepte. Y si no lo acepta, va a cargar, lamentablemente, lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, va a cargar con la responsabilidad de haber generado divisiones en nuestro sector. Yo espero que así no sea. ¿Esa responsabilidad de Carlos Larraín, cree usted? Yo, mire, por principio, las culpas internas del partido las cobro internamente, las discuto, y trato de no ventilarlas públicamente. Y usted hablaba de esta actitud zigzagueante. Es que yo creo que es zigzagueante, y lo dije, y lo voy a volver a repetir por lo siguiente. Yo hablo con Carlos Larraín el día viernes a las 9 de la noche y le digo, mire, Carlos, yo sugiero este mecanismo que hemos conversado durante este rato, esta convención amplia con todas las autoridades, dirigentes, líderes que participan. Más de 2.000 personas. Me dice que lo va a estudiar, que le parece razonable. Luego hablo con el secretario general del partido, Mario Desbordes, tremendo dirigente, me dice, me parece bien, razonable. Veamos si lo impulsamos. Llamo a Carlos Larraín el día siguiente a las 9 de la mañana, y Carlos Larraín me dice, no, está desechado. Y yo le digo, pero ¿por qué lo es hecha así usted? No, porque ellos me hicieron que no. Entonces, no, 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 los partidos políticos, perdóname, no se manejan por la voluntad de una persona, por presidente o no que sea. Se manejan cuando hay institucionalidad que resuelve los temas. ¿Está clarito de quién es la responsabilidad, entonces, según usted? Yo creo que esa posición de hablar de la unidad y no estar dispuesto a someterse a un mecanismo democrático, transparente, me parece un profundo error. Senador, le agradecemos su presencia aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Vamos a ver qué decide, entonces, Renovación. Bueno, batallar por la unidad siempre ha sido difícil y costoso, pero yo al menos voy a dar esa batalla hasta el final. Gracias, Senador. Gracias, que te haya súper bien. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. No se vaya. Gracias. 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 Gracias.